Hace mucho tiempo atrás yo quería ser rockero Tenía muchas ganas de triunfar, que se fueron con mi pelo Pero desde entonces guardo bellos recuerdos Como cuando tocaba en la banda de Juan y Leo O en aquella obra en la que estaba el batido Ese chico, puro paranoico, que en el fondo era bueno Siempre en continuo tímida, quietitud de año nuevo Gozando en su pareja un musical de mucho groove, de poco vuelo Buscando pilotear, estar duro como una momia Sin poder enfrentarse a un tempestuoso paranoia Brindándonos su alma sin haberse la pedido Pero inspirándonos para cantar esta canción que es la canción Del batero Vamos a tocar en la banda de batero, verguero Como le gusta pasarse, toda la noche está mando despierto Vamos a tocar madera para que no se pase Porque ya todos sabemos lo difícil que es conseguir un buen batero Recuerdo cuando fuimos a grabar Esa vez con el batero fue tomando con completa libertad Por definición otros arreglos En la primera toma ya mantiene el tempo En la segunda toma y él está bien despierto En la toma tercera puedo ver como acelera En la toma cuarta como toma en esta toma En la toma quinta ya no tiene buena pinta Y en la sexta toma de pronto se desmorona Como quisiera tocar otra vez con el batero De seguro va a tomar un buen rato convencerlo es Pero no se ofenda cuando escuche esta letra Que no la toma, mejor la tome de la buena Porque ya todos sabemos lo jodido que es masticar vidrio molido Vamos a tocar en la banda del batero, verguero Como le gusta pasarse toda la noche Toda la noche zapando despierto Vamos a tocar madera para que no se pase Porque ya todos sabemos lo fácil que es conseguir Vamos a tocar en la banda del batero, verguero Como le gusta pasarse toda la noche zapando despierto Vamos a tocar madera para que no se pase Porque ya todos sabemos lo difícil que es conseguir Un buen maquero Que no se pase Que no se pase Que no se pase Gracias у